Y nos encontramos con el Secretario de Cultura, Gerardo Lira. Bueno, Gerardo, contanos un poquito cómo fue este encuentro artesano, un poquito opacado por la lluvia, ¿no? Hola Mario, buenas tardes a toda la audiencia del TCR. La verdad que sí, el encuentro estaba previsto realizarlo en la Plaza Sarmiento. Se habían recondicionado los bancos, se habían pintado las pérgolas, realmente estaba hermosa la plaza. Pero bueno, dado las inclemencias del tiempo, lo tuvimos que organizar en el Polideportivo del Club Santa Cecilia. Bueno, contanos un poquito cuántos expositorios hubo hoy aquí, porque realmente hubo muchos expositores, ¿no? Sí, la verdad que hoy estuvieron presentes 29 expositores de los 36 que teníamos confirmado. Realmente superó todas las expectativas que teníamos, por eso agradecemos de corazón a toda la gente de localidades vecinas que se dieron cita y que pudieron venir a pesar del día a exponer sus lindos trabajos acá en la localidad. Y a los emprendedores de nuestra localidad también, que desde un momento nos dijeron que sí. ¿Y cuándo va a ser la próxima? ¿Ya tienen fecha? No tenemos fecha, pero sí vamos a repetirla, pero para poder llevarla a cabo al aire libre y disfrutar del hermoso espacio de la Plaza Sarmiento. Bueno, Gerardo, ya muchas gracias y cuando necesiten la Cámara del TCR, la Sintura 3.5, a disposición de la MUNI y a disposición de la Cultura. Gracias, Mario, por estar siempre difundiendo esto. Y bueno, también aprovecho de agradecerle a la Comisión del Club Santa Cecilia por cedernos las instalaciones del polideportivo para poder llevarlo a cabo, a los empleados municipales que han trabajado en la organización, al Intendente que apoya todas estas actividades culturales, y bueno, nuevamente, gracias a todos los emprendedores y artesanos de la localidad y de localidades vecinas. Y nos encontramos con César Morena, el Intendente de Chiliroste. Bueno, César, realmente qué mala suerte que tuvimos, ¿no? La lluvia te lo llevó a hacer aquí abajo del polideportivo, ¿no? Sí, ¿qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Y bueno, muchísimas gracias, como siempre, a TCR y en tu persona por estar aquí presente y cubriendo este tipo de eventos, ¿no?, que ocurren en nuestras localidades. Y bueno, bien vos lo decís, sí, lamentablemente el tiempo no fue una mala pasada, pero bueno, es un evento que lo teníamos previsto desde hace un tiempo largo, ya que veníamos trabajando en esto, en esta idea, ¿no es cierto?, desde la municipalidad, de poder darle una mano a cada emprendedor, a cada feriante de nuestra localidad y de las localidades vecinas, para que se presenten. Y bueno, la idea, por supuesto, era hacerlo en nuestra Plaza Sarmiento, que ya venimos trabajando allí en remodelaciones y demás. Pero bueno, como les vuelvo a decir, el tiempo nos fue una mala pasada y gracias también a la buena predisposición de la comisión directiva de nuestro Club Santa Cecilia, que nos ha cedido aquí las hermosas instalaciones de nuestro polideportivo. Lo hemos podido llevar a cabo aquí con mucho éxito, porque hemos tenido la convocatoria de más de 30 feriantes y emprendedores, así que la verdad que, dentro de todo, nos ha ido bastante bien y estamos muy contentos y muy conformes. Y en esta va un agradecimiento para el Tito, ¿no? Cuando empezó a hacer este polideportivo, el cual decía que estaba loco, que cómo va a gastar la plata en esto, mire, ¿no? Hoy el polideportivo que hizo tu viejo le sirvió para poderlo hacer en tiempo y en forma, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Siempre va un agradecimiento para el ex intendente Domingo Tito, Morena, por supuesto, porque, bueno, fueron muchos años de una larga trayectoria y de mucho trabajo, ¿no es cierto? Y sí, bien vos lo decís, una de las tantas grandes obras que se hicieron fue esta creación de este hermoso polideportivo que, recordémoslo, fue realizado con fondos absolutamente propios de la municipalidad, ¿no es cierto? Y bueno, una obra de una gran magnitud, que sabemos bien que si la tuviéramos que hacer hoy en día sería casi imposible, ¿no es cierto? Para afrontarlo. Así que sí, efectivamente, una hermosa obra que, a pesar de la lluvia, que llovia bastante, no se ha filtrado agua y se ha podido disfrutar del evento, ¿no? Bueno, César, de allá, muchísimas gracias. Sí, cuando necesite, ya sabe, las cámaras del TCR, la Hacienda 3.5, a disposición de ustedes, ¿eh? Por supuesto, Mario, el agradecido somos nosotros, desde la municipalidad y toda la comunidad de Chilibrote, hacia ustedes, que como siempre lo digo, están bien predispuestos a mostrar todo lo que ocurre en nuestras localidades. Y déjame también, ya que estamos, Mario, aprovechar, para dejar un agradecimiento, como ya lo hice recién públicamente, aquí a todos y cada uno, a los que se presentaron con los estanes, sobre todo a las personas que han venido de localidades vecinas y de no tan vecinas, por haberse llegado hasta acá, haciendo un gran esfuerzo, ¿no? En estos momentos tan difíciles. Así que, bueno, un agradecimiento especial a todo ello y a toda la gente de nuestra municipalidad, empleados y demás, ¿no? Porque han hecho un gran trabajo, realmente. Querido amigo, te ruego, que me escuches un momento. No es fácil para mí, pero voy a confesarte mi verdad. Eres tú, mi amigo, entre comillas, porque siempre te vi como algo más. Hoy ya no puedo callarme, lo que siento te vengo a decir Amigo te amo, como solo se ama una vez nada más Compasión desenfrenada, hazme presa de tus brazos, encarcelame en tu boca Amigo te amo, mi cuerpo y mi alma tan solo a ti doy De ti estoy enamorada, y tengo tanto amor guardado aquí en mi pecho Amigo tómalo, tómalo No me mires así, merecías mi total sinceridad Tal vez te cayó mal, y ahora quieres que termine todo aquí Más no voy a marcharme sin oírte Amor mío, di algo por favor Abandona ya tus miedos, si me amas lo debes decir Amigo te amo, como solo se ama una vez nada más Compasión desenfrenada, hazme presa de tus brazos, encarcelame en tu boca Amigo te amo, mi cuerpo y mi alma tan solo a ti doy De ti estoy enamorada, y tengo tanto amor guardado aquí en mi pecho Amigo tómalo, amigo tómalo Amigo mío tómalo, tómalo Amigo mío tómalo Amor 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 Gracias.